Monarquías Hay muchas, pero solo una dirige este territorio Teleseries de antaño, series dignas de maratón Películas que no te puedes perder Historias y personajes entrañables Se sientan en su trono los reyes del drama Mujer no necesita pociones ni hechizos A mí me basta como Dios te hizo Construyeme un palacio Pero déjame reinar Que yo te haré feliz Si tú me sabes cuidar 15 años exactos han pasado Desde que comenzamos a escuchar esta canción Por primera vez Y el tiempo nos pasa en vano Volvete a orero Volvete a orero Si tú me quieres Sabes lo que quiero Yo te quiero libre sin culpas Mis deberes Brujas y a mucha honra Es el capítulo dedicado hoy En especial para todos ustedes Mis reyes y reinas del drama En nuestro podcast Volvete a orero Volvete a orero Volvete a orero Estuve en mi primer fin de semana Sin cuarentena Así que pude salir Tomaste aire Estaba ahogado Estaba con los ahogos ¿Cuál? Olgita Marina Que también protagonizó La Franja estos días Y también vamos a hablar de eso Y se vienen otras actrices Se vienen otras actrices Fíjate que me metí a Twitter delante Y hay un chico Que es uno de los encargados De producir Me da la impresión La Franja con los actores Y hay gente que le pone Oye, ya, pues la potoloco ¿Cuándo? Y él le respondió No sea impaciente Le puso así ¿Cachai? Así como una clave Así que dando a entender Que se viene la potoloco O algún personaje de la Claudia Yo creo Sí, sí Yo creo La Yovanka Ojalá, no sé Yo creo que la potoloco Porque la Claudia Ahora tiene el pelo corto Como Porque la La Yovanka Era largo el pelo Sí, pues yo he escuchado Que no le gusta mucho Parece ese personaje La Claudia No, no Parece que no Muy popular Muy Demasiado como Claro Demasiado Kuma Claro A mí es lo que me encanta Del Circo de las Montines Que sea toda la potola Claro, sí No, sería bueno Algún personaje Mucha gente está viendo La Gualesca también También Y yo todavía no me acuerdo Donde lo vi O lo leí En un live Que decían Como La Gualesca revivió En Reyes del Drama Podían invitarla A la Franja de la Prueba Esto parece que estaba Hace mucho tiempo Eso sí planificaba Sí Estaba grabado en marzo Sí Porque recordemos Que se cambió El plebiscito La fecha Y todo eso Pero ya Este capítulo Va a salir La semana El plebiscito ¿No? Sí, po No, po No, po Va a salir Antes Va a salir Esta semana Va a salir esta semana La semana La semana La semana del 12 Va a salir Así que Y no podremos nosotros Hablar del plebiscito Yo creo No pueden No, sí Acuérdense chiquillos Que si van al plebiscito No pueden llevar Nada Que diga A prueba Ni convención Ni nada Porque se considera Propaganda Y los pueden echar Y su voto Ahí se va a perder Así que Tiene como una sanción Como Tener el preso Parece No sé Sí Y fíjate que También si le colocan Algo al voto Eso está Además decirlo Por favor No lo hagan Así que Porfa Cuidémonos Ah, yo no te había contado Hicto Soy vocal de mesa No te creo Así que Vamos a tener que Cambiar el día de grabación Del próximo capítulo Me estoy enterando en vivo Como un sapito Livingston En vivo Sí, un sapito Livingston Wow Me enteró Primera vez que Soy vocal de mesa Ya Yo igual Fíjate que Igual Me puse en el escenario Y dije Así soy filo Filo como que Para mí Esta elección Es mucho más importante Que Que otras Cachai Como que tiene un peso Mucho más importante Peso O sea No, yo feliz Feliz Felices que no hubiese existido El COVID Claro Sí Eso es lo único Como tu temor Porque no confío En que tengan Todas las medidas sanitarias En realidad Para que no me vaya a pasar nada Así que Ay Dios mío Bueno Si es que no me dieron Las dos teletones O en Europa Ahora Se viene Reyes del drama Con un solo rey Lo que siempre quisiste Sí po No es que yo soy un trepador Oye Ya nos fuimos por las ramas Estábamos hablando De que hoy día Vamos a hablar de Brujas Valga la redundancia Brujas Esta teleserie De esta teleserie De año 2005 Con un muy buen elenco Con la Carola Rey Y con Osvaldo Laporte Que a muchos nos robó el corazón Hay que decirlo En algún momento No a Jorge Pero sí a muchos Y otros grandes De las teleseries Como Lorena Capetillo Como la María Elena Sue Tremenda también Y así tantas Blackington Juan Falcón Que debutaba en Canal 13 Bueno Él partió en Canal 13 Pero volvió Tras muchos años Más de una década Que estuvo en TVN Y volvió Con esta teleserie Sí Con Ingrid Cruz También Ingrid Cruz Estuvo cuánto En el 13 Estuvo en Brujas Estuvo en Machos O no Estuvo en Machos Pero venía de antes Ingrid Cruz Venía de la área dramática Que murió Estuvo en Mar Paraíso No me acordaba Ya Dije No me dijeron El 13 Pero bueno Y también La Morocha La Loreta Valenzuela También está Luis Ñeco Teresita Reyes Y otros tantos Así que Esta teleserie Hablemos un poquito Jorge Así como Grosso modo De qué trataba Bueno Esta teleserie La historia Está centrada En una agencia De profesionales De servicio Que puede darse Entender otras cosas Pero no Son asesoras del hogar Muy jóvenes Muy guapas Todas Y La idea es que Ellas Entregan un servicio Integral Porque cuidan niños Limpian la casa Mantienen el orden Ayudan en todas Las tareas del hogar Entonces Esta agencia Está liderada Por Rebeca Márquez Que es el personaje De Silvia Santelices Y ella La eterna cuica La eterna cuica Y que está Junto a su hijo Que es interpretado Por esta actor argentina Osvaldo Laporte Y que él se llama En la teleserie Vicente Soler Entonces ellos dos Son los que lideran Esta agencia De profesionales De servicio Y Vicente Está casado En secreto Con Beatriz González Que es Carolina Rey En esta teleserie Con un gran personaje Así Para mí Brujas Es Carolina Rey Porque ella se robó La teleserie Sí ¿Cierto? Y también podríamos decir Que la Solange Lackington Yo creo que las dos Fueron como las mujeres fuertes Sin desmerecerle El resto de las chiquillas Pero creo que Le pusieron la cuota de humor Porque la Beatriz Era muy chora ¿Cachai? Era como Mish Y la cuestión Y ¿Qué te creí? Y las yeguas Ese No sé qué Algo que me di cuenta Viendo algunos capítulos Es que tenía mucho De La Del personaje de Beatriz Mucho de este amor Que vivía súper criticado Que es el amor romántico ¿Cachai? Que es como el amor Posesivo Celoso Muy cliché también Como de las teleseries Ya de los 90 Tal vez O teleseries como extranjeras Creo que yo Que ese fue una de las cosas Que no me gustó ver ahora Y que en su momento Uno ni siquiera se lo cuestionaba Es que claro Ella también era así De De aprehensiva Y de celosa Porque Ella temía por la vida De su De su marido Porque él tenía un problema Al corazón Entonces ella cuenta En uno de los capítulos Ya más avanzados De la teleseries Que desde que ella Supo que tenía este problema Ellos nunca más Tuvieron relaciones sexuales Ya Y ella le confiesa esto A Le confiesa esto A la mamá de Vicente A Rebeca Le dice como No Una vez que yo supe esto Nosotros nunca más Hicimos el amor Le dice Ya Entonces Ella era así Así de cuidadosa Claro Por eso ella pensaba Que Que Vicente Como era un picafón Flor también Se iba a tentar Con una de estas ángeles Que eran Justo eran Estas cinco Eran las profesionales De servicio destacadas Claro Porque aquí llegaban muchas Claro Llegaban muchas A esta agencia Y solo algunas Eran las más destacadas Que iban a trabajar A casas Súper acomodadas Que se yo Como que tenían Ahí todo ya Elegido cada una Cual se iba a ir A aquel lugar Y este tipo Que era un seductor Un galán Hay otra cosa Que cuando él Comienza a dar Un discurso En esta ceremonia Que dice La mujer Está para el hogar Y los hijos Sí Punadísimo Qué espanto 15 años atrás Bueno Igual 15 años No es tanto No es tanto Eso te iba a decir No son los 90 No es el 92 Es el 2005 Sí Entonces Es heavy Bueno Estas cinco profesionales Del servicio destacadas Eran cada una Un estereotipo Marcadísimo Cada una tenía Como un perfil Que ellos mismos Lo mencionaban Está La María Elena Sued Que interpretaba Cassandra García Que era como Una de las villanas Que era como La ambiciosa Sí Estaba Ingrid Cruz Que era Gretel Schmidt Kausel Que ella venía Como de Frutillard Del sur Sí Una familia alemana Y todo eso Y ella era La correcta Estaba Elvira López Que hacía Candelaria Le decían todos Candela Pérez Porque era la más buena Para bailar Para bailar Para la fiesta Como la sabrosura Y toda la cosa La sabrosura Y era como la artista También Ella quería ser artista Cantante Y todo Sí Estaba Lorena Capetillo Que interpretaba Noelia Fuentes Que ella era como La llorona Claro La más sentimental La más sentimental Y estaba Antonella Ríos Que interpretaba Mariana Carvajal Que no recuerdo bien Cual era como su rol La coqueta Sí A mí me gusta ella Era como la coqueta Me gusta mucho Me acuerdo de Mujeres Primero Con la Antonella Me encanta Te juro Perdón Perdón por esto Pero me encantaba Ver la Mujeres Primero Con la otra chica ¿Cómo se llamaba? La Janine Leal Janine Leal Ella Que es venezolana Igual lo veía Igual lo veía Sí ¿Viste? No me declaré públicamente Fan de Mujeres Primero Ay me encantaba Así que la gente Que nos está escuchando Que nos comete Después de ver Ay no sé Era como Me pasaba con ella Como lo mismo que me pasa Como con la Hellwe Como que uno la odia Pero las quiere Sí A mí me gustaba mucho verla Porque de repente En las mañanas Tú estás como Un poco chato Como que no querés Ir al trabajo Que se yo Y ellas que te contaban Las cosas de las dietas Y no sé qué Y la actualidad Y la entrevistada Y llevaban No sé Una vez llevaron La Carmen Diza Gutiérrez Responde tú Como que igual Era entretenido Esa especie de matinal Yo prefería más que un matinal Así que Pero bueno Sí Era una alternativa A los matinales Sí Oye bueno Y en este primer capítulo Donde comienza A desencadenarse Toda esta trama Claro Estas chicas Cinco chicas destacadas Pasan una noche En el hotel Hotel que también Es compartido Por Vicente ¿Cierto? Les da una especie De premio ¿No? Es como eso Es como aquí tienen Puede pasar una noche Una cena Y después como Una noche en el hotel Claro Hotel San Francisco Acá a la vuelta A mi casa ¿Sí? ¿En serio? Sí Es de cinco estrellas Yo me puse a investigar Al tiro Me metí Hotel San Francisco Al tiro No sé si le daba Para tanto Decía que cinco estrellas En Google No sé si será así No Nunca he tenido La oportunidad De conocerlo Pero bueno Algún día Sí Y claro Después de esta cena ¿Cachai? Obviamente Ahí comienza ya a verse Por ejemplo El perfil más ambicioso Como más Trepador De la misma Marielena Suet ¿Cachai? De la Cassandra Ella Todas se retiran En un momento Le dice ya Como un tema Todas Claro Ya chicas En un momento De ir a dormir Y él Ella se queda Como que se queda esperando Así como A ver si me resulta con él Y él le dice Cassandra A dormir ¿Cachai? Como muy correcto y todo Pero igual como que todas se pasaban rollos con él Todas Sí Sí Y ahí es donde yo me confundía un poco Porque después cuando la Carolina reí La Beatriz se lo imaginaba Ella se lo imaginaba con cada uno Entonces yo decía ¿Esto habrá pasado realmente? ¿Se metió con todas? Sí ¿Con una? Claro O es parte de su preocupación De sus celos De lo que sea Era parte de su locura Sí Y de hecho por ejemplo Cuando ya Le dice No Andate a dormir Ella como que se para Así como Chuta Ya Será Y ahí como que todas se van ¿Cachai? Pero ahí se ve como ya El perfil de esta De esta chica ambiciosa Que quería conseguir algo Con el Con Vicente Y también en la ceremonia Cuando Le da a cada uno un beso A la Gretel me fijo yo Que el beso es como más Como que lo piensa Como que algo le pasa Como que se detiene un poco Entonces claro Te da como la sensación De que realmente Puede ser cualquiera ¿Tú te acuerdas Quien finalmente fue la que Lo mató al pobre De un infarto Digamos Bueno lo mató Ninguna Ninguna de ellas No fue ninguna de ellas Ninguna de ellas No Hagámosle spoiler Hagámosle spoiler Sí Sí porque ya la gente Ya la vio La vio Sí Bueno Quien realmente lo mató Fue Mercedes Salazar El personaje de Loreto Valenzuela Loreto Valenzuela Sí Que era Que se daba Yo cuando vi ahora Los primeros capítulos Como que ya era casi En evidencia Igual uno Uno como que sospechaba Porque ella También aparecía Cuando estaba investigando Dante El personaje de Jorge Sabaleta Investigando como Quien había matado A este señor Vio a su mamá Vio a su mamá En la Que no era su mamá Al final Sino que No 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 era el problema De él Y él la defendía Mucho Él tenía Esas frases A mi mamita No la tocan Ni con el pétalo De una rosa Claro Ella fue quien lo mató Cuando le dio esta noticia Cuando le contó A Vicente Que Dante Era su hijo Ya Oye Yo En el primer capítulo Hay una parte Cuando Cuando Dante Ve a alguien entrar Y se ve el pelo Del Alberto Valenzuela O sea Ahora uno le pone Más atención Porque obviamente Ya sabe el final Pero como que Al final del pasillo Se ve un pelo largo Como ondulado Crespo Como el de la Loreto Entonces A lo mejor Uno podría Como haber Sacado al tiro La conclusión Y no lo hizo Pero Sí Es que no tenía No tenía como ligarlo A ella tampoco Uno Claro Porque tampoco Se acostaron Entonces fue El tema De que le dio Una noticia Y bueno Como el tipo Se murió Con la sonrisa Oreja a oreja Pensaban Que murió feliz Entonces le interpretaron Que se murió feliz Pero claro Resulta que fue Porque le dio Esta noticia Y él se reía Porque él Lo alcanzó a conocer Antes de Antes de morir Él compartió Con él un rato En el bar En el mismo bar Del hotel San Francisco Entonces por eso Él estaba como feliz Como que La noticia le dio risa Pero también Fue una impresión Tan grande Que le causó Un infarto Y murió Claro Ahí realmente murió No tuvo que ni siquiera Tener sexo Para que se le acelerara El corazón Pero claro Ahora entonces Luego de la muerte De Vicente Beatriz Con su Mano derecha Este personaje Interpretado por Leopoldo Que es un tipo Como muy de la etiqueta Como la prestancia Y todo Contrata a Dante Que es un jugador Un tipo Que no tiene Futuro Básicamente Un tiro al aire Un tiro al aire Así como que Se ve sucio Desordenado Apostador Impulsivo Y después Mejora su imagen Incluso Y comienza En este plan De investigar Cual de todas las chicas Las profesionales Del servicio Fue quien Mató A Vicente Y es una Misión que le encomienda La propia Beatriz Algunos personajes Que pudiésemos destacar Jorge De esta teleserie Que a mí me parece Súper buena Junto con machos Me debería decir Que son las mejores Sin considerar Algunas de los 90 De Canal 13 Claro Mira Está el personaje De Rebeca Márquez Que es un protagónico La villana También Que hace Silvia Santelices Esta villana Que viene a ser Como el contrapeso Con Beatriz Porque Ella se queda Como ella Ya está a cargo De esta agencia Ángeles Que se llama Cuando muere Vicente Él le deja Como su mitad De la empresa A Beatriz Entonces están En constante disputa Siempre peleando Se llevan pésimos Se enamoran Del mismo hombre Que después Es el personaje Que hace Leonardo Perucci Humberto Están las dos ahí Como se lo pelean Así que igual Es bien divertida De ella Sí Y esta estampa Que tiene Silvia Santelice Igual No dan ganas De verla Y conversamos Con Silvia Santelice Esta actriz clásica De las televisiones Con una voz Y una estampa Muy característica Vamos a escucharla Reyes del drama Primero que todo Quería preguntarle Cómo está Cómo la ha pasado Con esto de la cuarentena Porque usted es una mujer Muy muy activa En el ámbito teatral Concejala también Cómo se las arreglanan ¿Qué labores te encierra? Mira He hecho miles de cosas Oye Que yo soy muy creativa Entonces Mira En que estoy haciendo Los álbumes De fotografía Y no Fotografía Que yo he tomado Y fotos de teatro He hecho pero como Catorce álbumes Los recorto Le digo cosas Hago unos collages Súper lindos Súper lindos Súper lindos Y de repente ya Se me desató De fijar Una cuestión de hígado Y en eso estoy En tratamiento Que se yo Y toda la onda Oiga Silvia Usted participó En la primera teleserie Que se hizo en Chile Los días jóvenes Ya ha pasado 53 años Sigue activa Y vigente Ha hecho alrededor De 20 teleseries 10 series Teatro Fotonovelas ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el secreto Que tiene Silvia Santeliza Para tener tanta energía Y ser tan activa? Mira yo creo que Que el secreto De estar activo Y tener buena salud Es justamente Ser activo No quedarse No Yo no puedo Incluso aquí Te juro Hago mil cosas Estoy instalada Aquí en mi Y me paro 3500 veces Y salgo al patio Y vuelvo Y vuelvo para allá Y vuelvo para acá Yo creo que eso La actividad Uno lo mantiene bien Así que Hay que tener buena salud Nomás Cuidado Claro Oiga En una entrevista Dijo usted Que ha sido feminista Desde siempre ¿Qué opina Como de todo El movimiento social Que se ha dado Este último tiempo Toda esta sanción social Que hace la gente También A los problemas Que van surgiendo Con la mujer Y todo Hoy Me parece maravilloso La 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 actitud La mujer ¿Cómo se ha transformado La mujer? No solamente aquí en Chile En todas partes del mundo Claro La mujer es joven ¿Tú ves cuántas Presidentas Hemos tenido Vantas alcaldesas Por aquí Por allá La gente en el Senado Antes no se veía Pero ninguna sola En mis tiempos La jovencita Yo conocí De nombre Así A unas dos o tres Mujeres Que estaban en política Y nada más Entonces ahora Escucho que la mujer Ha asumido su rol Dicen que este siglo Es de la mujer Sí Así que lo asumimos Así que lo asumimos muy bien Del año 2000 Para acá Mira tú Todo lo que El movimiento Que ha pasado estos días Cuando están juzgando Este muchacho Allá en Donde En Temuco Sí Al que vio Esta niña Que se exigió Mira el movimiento Afuera En España En Francia Ayer mostraban Cómo apoyaban Lo que estaban haciendo A las mujeres En Chile Me parece maravilloso Sí Ya era hora De que pasara Me gustaría haber sido Joven Ahora Haber tenido ahora A 18 Como mi nieta Perfecto Silvia Con esto de la pandemia ¿Qué opina Del abandono Del gobierno Hacia los artistas? ¿No hay Están como todos Como en ascuas Esperando En el fondo Trabajo Ayuda Y no pasa nada Todavía Claro Creen que los artistas Que tenemos Creen que todos Somos millonarios Exacto Todos tendrán Sus ahorritos Que se yo Pero ahorritos Sí Decía yo si trabajo En televisión Puedo ahorrar Pero con mi trabajo En el teatro Yo no puedo ahorrar Y eso le pasa A todos los compañeros Exacto Entonces Claro A nosotros No nos apoyan No nos ayudan Claro No sé Qué va a pasar Imagínate Nosotros Ya enrancados ¿Cuánto? Llevamos 4 o 5 meses Con el teatro cerrado Exacto ¿Cuánto vamos a poder Hacer funciones de nuevo? Nosotros con la Casa del Arte Trabajamos con las municipalidades Los municipios van a estar sin plata No se van a poner tampoco Claro ¿Te fijáis? La cultura siempre ha sido como ¿Cómo está? Se puede prescindir de la cultura No le da mayor importancia ¿Te fijas? Tampoco 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 están las condiciones Todavía sanitarias Para retomar El teatro La actuación No 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 van a actuar con mascarillas Tampoco No Ya Y sentado en el teatro Así la mitad del teatro Sí Saltado uno con otro No Pero Sí Oiga Muchos actores Cuando ya llegan a la edad adulta También se ven De ciertas formas Desamparados ¿Cómo ve esto? ¿Cómo ¿Cómo se le ha arreglado usted en el fondo Para que no pase esto? Mira Yo El hecho de ser concejala He estado feliz Yo digo Yo nunca tuve un sueldo Todos los meses Los actores siempre Si estamos haciendo un trabajo Estaban en una teleserie Durante ocho meses Ay Sueldo Todos los meses Pero después podían pasar dos años Que no recibías un sueldo A menos que hagas teatro Que hagas clase Lo mío nació A la clase Pero yo empecé a dirigir teatro ¿Te fijas? Entonces Dirigir y actuar Oiga En televisión Le han tocado Muchos personajes De señora Pituca Pesada Villana Muy antagonista siempre ¿Cómo se toma este personaje? ¿Cómo va a ser para diferenciarlo? ¿Por qué cree que sea este fenómeno De que le tocan estos personajes así? Ahora mismo Lo estamos viendo Con este personaje De Rebeca Márquez En Brujas Mira Yo creo que en general La televisión Estigmatiza A las personas Claro Porque todos hacen el mismo apel Sí Lo veo a una Carolina Reyes Y es el mismo personaje Que aquí es en todas las novelas Lo veo a los jóvenes Porque no hay mayores diferencias ¿Te fijas? Exacto A menos que no hay una obra de época Pero claro En el caso mío Me estigmatizaron Desde el comienzo Que era la linda Y la linda Si la linda era mala Era mejor todavía ¿Te fijas? Y entonces Entonces desarrollé como eso Ya de repente Ya me acuerdo que una vez Era Moya Grau Entonces justo ya Obviamente que me iban a dar la tituca De siempre Que me cambiaban ropa Nomás Y yo dije No No quiero ser más Personaje Si lo siento No voy a participar En esta teleserie Imagínate En esos tiempos Se podía Parece Entonces Moya Grau Me dijo Yo te voy a escribir Un personaje Me dijo Personaje popular Ya Pues me escribió Un personaje Entonces Tenía una Una fuente soda Con Jorge Yañe Trabajábamos Los dos Todo el día Yo aprendí a hacer Pero olvídate Los sándwiches Los servilletas Y unos Unos abanicos De servilletas En las mesas Poníamos Repía los tragos La cerveza Mira experta Con el pejito oscuro Me encantó Fue rico estar En la televisión Así que Aunque haya hecho Siempre el mismo personaje Oiga Y Las teleseries de ahora ¿Las ha visto? ¿Qué les parecen? ¿O qué tenían? Porque ahora Hay un boom Le cuento En redes sociales Por recordar Las teleseries Como de los 90 Y los 80 Si Yo me encuentro Fantástico Que recuerden Bueno de hecho Están dando brujas Además Sí Lo cual significa Que nos pagan Porque es un porcentaje Claro Chile Actores Que es el que nos administra Las repeticiones Porque durante años Los canales vendían Para afuera Todo Y nosotros Nada Entonces ahí Los actores Se venden Y otra Fíjate Creamos Chile Actores Que defiende Los derechos En la televisión Cosa que se repite Ahí está el porcentaje Más buena Bien Súper bien Sí Oiga Y ahora que están repitiendo Brujas Usted fue la villana También Trabajó con Leonardo Perucci Que también estaba En su primera teleserie ¿Cómo fue su reencuentro Con Leonardo Perucci? Yo con Leonardo Perucci Empezamos juntos En la televisión Claro Era mi galán Sí Era mi galán Una vez intentamos En la vida real Poder olvidar Y no resultó No En la tele No podíamos Dar besos Le íbamos a dar un beso Y no tentamos De risa Y no No resultó El romance Oiga Y ¿Has visto las teleseries De ahora? ¿Puedes hacer Como una comparación Como con las de antes? Porque Las de ahora Pasan tan rápido Que la gente después Ya ni se acuerda Pero Las de los noventa Quedaban como mucho En la memoria Colectiva de la gente Es que Las de ahora Fue más audaces Mucho más audaces En verdad De lo que era En esa época El lenguaje Es muy distinto Te fijáis En esa época Uno no decía Ni porquería Por la televisión En cambio ahora Pucha Se sacan hasta la madre Por televisión Entonces El lenguaje Como que me Como que me choca Claro Yo soy buena Valgarabato Concierto Pero en televisión No Me choca mucho Cuando Cuando Ay salen Cuando No 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 hay que ver Porque además La televisión La ven niños La ven jóvenes También Los abuelitos Todo el mundo Entonces Cuento que hay que ser Cuidadoso Con lo que se muestra Exacto Oiga Y extraña La televisión O O O Que opina De la televisión Actual Como de estar Alejada Me gustaría Me gustaría Que me llamaran De la televisión Pero Tú es que son Los elencos Se repiten Fíjate A mí me pasa Que ahora Veo televisión Veo como Que esta Esa es chilena Son los mismos Actores Exacto Y yo que cuando Se me Digo Ay pero Estás en la cocina La televisión Reyes Pero se cambió Ropa ¿Qué pasó? Ay El otro La pareja Son los mismos Sí Entonces eso No es positivo O sea De andarle pega A todo el mundo O sea Estos rendos actores Exacto Pero se han vuelto Siempre en los mismos Sí Sí Fíjate por ejemplo Ahora Ya Yo le dije Que había contrato Pero eran años Que estaban contratados Entonces iban en todas Las que le serían Los mismos actores Sí Y el mismo tipo De personaje Sí Así que yo me empecé Como alejar Alejar así La verdad es que Mi cambio Arrancaba Fue como Como decir Chao A toda mi actividad Artística en Santiago Claro Bueno Silvia La quiero agradecer Muchísimas gracias Por su tiempo Por la entrevista Un honor Entrevistarla Ya Ha sido un gusto Chao Igual Cuídese Chao Reyes del drama Y ahí estaba La gran Silvia Santelices Invitada de honor En Reyes del drama Una actriz De vasta trayectoria Con grandes roles Entre ellos La villana Rebeca En Bruja Jorge Este personaje Hay que destacar Se lo habían ofrecido A Yael Unger Querían sacarla Querían sacarla De su retiro Pero no No hubo caso Que genial Ese sido De Lunger Y ese otro toque También Es que sabes Lo que pasa Con Silvia Santelices Que tiene La mala suerte De lo que le pasa También a La Paz Bascuña Que no se puede sacar El papel de Como siempre El mismo papel Siempre el mismo rol De La Cuica Y con la papá La boca A pesar de que ella Es una muy buena actriz Y no hay duda de eso Pero lamentablemente No se puede sacar Eso Como esa Esa marca Y ella lo que dice Es que finalmente Es culpa De los directores De los productores Que le dan El mismo personaje Porque ella En los 90 Creo que tuvo Una oportunidad De ser un personaje Que no era Cuica Y también Lo hizo muy bien Ya O en los 80 Creo que fue En qué tal serie No te acuerdas No, no recuerdo Pero lo contó Ella en una revista Oye Otro de los personajes Que obviamente Tenemos que destacar Es El de Solange Lackyton Que Obviamente Fue la gran Martuca Que le puso El toque de humor A esta teleserie Jorge Porque Era un personaje Que en un inicio No estaba contemplado Como tan Tan fuerte Dentro de la De la trama Pero fue adquiriendo Mucho cariño Porque es un personaje Súper popular Así es Y venía Bueno Esta historia También Pertenecía A otra teleserie Una teleserie Que se llamaba Todas íbamos a ser reina Y el guionista Néstor Castaño Que Falleció Justo cuando Estrenaron Bruja Pero él Trabajaba con su hija Daniela Castaño Él le encargó Le encargó A Verónica Saquel De que pusieran Esta historia Porque le veía Que le faltaba Más comedia A la teleserie Era mucho Que la muerte Era como un poquito Más frío Todo Y faltaba Este toque De humor De la martuca Que la vimos En la franja De la prueba Con un personaje Súper popular De la vega Que de la noche A la mañana Se gana un premio Millonario Y se va a vivir En una casa Y tiene lujos Pero uno pierde Su esencia Y aparte Que ella Tampoco venía sola Estaba acompañada Por sus hijos Por su marido Por esta familia Que también Era muy divertida En general Eran todos muy divertidos Que eran los Sasa La dinastía Sasa Que estaba el Bayron Sánchez Salinas Y la Antonia Santa María Que era la La Sharon Janet La Sharon La Sharon La Sharon Y la Antonia Debutó en esta teleserie Debutó Y el Héctor también También El Héctor y la Antonia Debutaron en esta teleserie Con estos grandes personajes Que eran la Bayron Y el Sharon Igual yo decía Como igual Es difícil Debutar con un personaje así Porque después Cómo te lo sacas Ese personaje Un personaje Más bien como Flyte Como De otra onda Que nos está acostumbrado Muchas veces El público En el 13 Que lo hemos hablado Con otras actrices Y actores Que en el 13 Siempre como que Apuntó Hacia un público Más High Digamos Con historias Menos cercanas A la gente Con personajes Menos entrañables Pero Pero claro Aquí subieron A hacer Byron Brandon Denise Le decía O idea Mío Estoy confundiendo Byron Brandon Denise ¿O no? No sé ¿No le decía así? No No me acuerdo Creo tener como La idea De que le decía Byron Brandon Como el segundo nombre Byron Brandon Denise No era Byron Byron Brandon Brice Sánchez Salinas Ah eso era Ya Byron Byron Brandon Si yo sabía que era como Brice No Denise Yo dije Denise Cachavo Sí Byron Brandon Sí Yo me acordaba que era con dos B Las dos primeras Bueno y la La Antoria de Santa María Que era la Sharon Janet Que era un personaje como Más bien masculino Cachos Como súper choro Así Como Como la Ricarda Claro Como la Ricarda O como la del Amores de Mercado La Patti López La como que se llamaba La Se me olvidó Sí Se me olvidó el nombre de ella Pero Igual tiene un nombre La Yesenia La Yesenia Exacto Era como así un poco Esta era como Tenía más el humor La otra era como más densa La de Amores de Mercado Pero sí Son una familia La dinastía Sasaki Y después se creó una serie También en base a ellos Y el Goyo también El Goyo El Goyo Que es Alejandro Trejo Alejandro Trejo Que también aparece en La Franja Alejandro Trejo Sí Aparecieron los dos Qué maravilla poder ver Esos personajes Yo los leía delante En redes sociales Y ellos acompañados también Del Jason También Que llegaba Juan Falcón a Canal 13 Después de llevar Tanto tiempo en TVN Siendo el galán Llega con este personaje Humorístico Que también igual Le cambia un poco La perspectiva De que uno ya Siempre estaba acostumbrado A ver a Juan Falcón Como el galán De la teleserie Y acá ya es como Que hace otra Un switch Un cambio de switch Con este Jason Este es que también Era como Extremo Casi medio flight Muy popular Tenía una forma De hablar también Como el galán De la vega El galán De la vega Con todo el cariño Del mundo Sí Oye Y él era El ahijado De la Martuca Claro Porque él era ahijado Y tenían orígenes Como desconocidos Como que no se sabía De dónde venía El baile Entonces en algún momento Cuando Beatriz Se entera De que Vicente Tuvo un hijo Se hicieron pasar Al Jason Como si fuese El hijo de Vicente De Vicente Soler Para poder estafarlo Sí Oye Todo un plan Que tenía ella En contra De Rebeca Había otras Actrices Que formaban parte Del elenco Como digamos Eran las dueñas De las casas A donde iban Las trabajadoras Como la Paula Charim Si no me equivoco Y la Magdalena Maxniff También o no Sí Magdalena Maxniff Que tenía también Un hijo Que era interpretado Por Fernando Gómez Rovira Que se llamaba Manuel Arriegada Y que él era Un chico autista Y también fue Muy bien logrado Y me acuerdo Que tuvo muy buena Crítica Sí Por una de las pocas veces Si no me atrevería A ser que es la primera En la que se habla Del trastorno Del espectro autista En una teleserie Exacto Si no me equivoco Por lo menos Claro Yo me acuerdo Que pasaba por Un momento súper delicado En temas emocionales Ella también Obviamente porque Estamos en un país Que sigue discriminando Mucho Entonces claro Era bien interesante Viste que tenía Como esos elementos Brujas Que finalmente Son súper esperados De las teleseries Porque es como que Se la jueguen Con ciertas cosas Claro Y yo recuerdo Que también Acá se cuestiona El tema De las nanas Cuando ya Son viejitas Y tienen que jubilarla Porque estaba también Un personaje De Gabriela Medina Claro Ella era la nana De esta familia De la materia Y tuve un momento En que llegó Este otro personaje De Llegó la nana nueva Que llegaba A esta familia Y una joven En guapa Entonces la otra Empieza a quedar Un poco más de lado También Entonces ahí se ve Como hasta ¿Hasta qué edad Trabaja la nana? Que está ahí Pero sin embargo También es parte De la familia Para ellas Eran sus niñas Como lo haces Para que deje Trabajar Sí Y se produce Me imagino Que también Todo un tema Como de celos Como de territorialidad También Que también Lo hemos visto En otras Teleseries y películas Como en la película La nana Como en la nana ¿Cachai? Sí Oye que es buena Ahí está la Anita Reeves En la nana ¿Cierto? Con la Con la cata La cata Saavedra La María Luyola La Claudia Saledón Que es genial Cuando se agarra De las mechas Sí Qué genial Y la nana Una actriz Una actriz Una actriz que Fíjate que Ha tenido Pocos roles Desde los inicios Estuvo en Oro Verde Y así no me equivoco ¿Verdad? En Oro Verde Estuvo en Yorana En Yorana también Y después Se saltó Varios teleseries Ya Se saltó Varios teleseries Claro Estuvo Sí Sí Tuve un accidente Ella Que por eso Estuvo muy alejada De las teleseries Ella es tremenda A mí me gusta mucho ella Me gusta Sí Protagonizó Juegos de Fuego También Ya Pero eso Mucho más atrás Mucho más Cosas que Muchos años Que Jorge solamente sabe Por un tema generacional Oye Sí También este romance Que me decías tú De Osvaldo Laporte Yo no me acuerdo mucho de él Como ahora que lo mencionaste Como que fue como Ah cierto Era un peladito ¿No? Como 50 años Osvaldo Laporte Es el No perdón El otro El otro El que llega después Que me dijiste tú Que se forma como un triángulo Leonardo Perucci Él 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 era como extranjero también ¿O no? No me acuerdo No Él es un actor chileno Pero por el exilio Ha vivido casi toda su vida Como en No sé En Puerto Rico Y él fue esposo de Peggy Cordero Mira que emparezca La ve Sí No Y él ha hecho Hizo hartas teleseries Como Desde que partió En las teleseries Él protagonizó En la primera teleserie Chilena que se hizo Ya Junto con Silvia Santelices Eran pareja Mish Mish como diría la Muchos años La Beatriz Pero como que Se fue de Chile Muchos años Y volvió como Ponte tú No sé Pa Pa Hippie Después estuvo en Brujas Descarado de Papi Ricky Sería Ya Sí Me acuerdo de eso Me acuerdo de Descarado Descarado Una teleserie muy extraña Que en algún momento Vamos a comentar Que ni los actores Entendieron Sí Hasta los actores Estaban como Qué onda Oye Esta teleserie Tuvo una Qué competencia Tuvo en ese tiempo Televisión Nacional Tenía Los Capos Los Capos Que fue una teleserie Incomprendida Con buen elenco Pero incomprendida también Muy incomprendida Por eso yo creo que Ahí la gente empezó Ya a dejar un poco TVN Y ahí se fue Se fue como Siendo quizás Un poco más parejo Porque yo me acuerdo Que Los Capos Ni siquiera la promo Era muy Era muy atractiva De ver Como que te ofrecían Una teleserie de época Hablaba casi todo en italiano Y todo con subtítulos Entonces Era muy lejano todo Muy lejano Quizás Fue eso Los protagonistas Claro Era la Francisca Levín Con Ricardo Fernández No estaba La Claudia Girolamo A mí me gusta La Francisca Levín Sí a mí me gusta Igual Pero no estaba La Claudia Girolamo La pareja Protagónica Era como Pancho Reyes Con la Amparo Noyera La de los Mayores Entonces Quizás eso Hizo que no fuera Tan popular Yo creo que es Una súper buena Teleserie Se desvirtó un poco Lo que se venía haciendo Sí Yo creo que es Una muy buena Teleserie Está toda en YouTube Yo he visto creo que un par de escenas por ahí Y me gustó Pero quizás el tema de los subtítulos Para que la vean la gente Igual que Puertas Adentro Puertas Adentro Sí Que competía con machos Entonces igual Yo creo que Un fenómeno Puede ser que se haya agotado Un poco Se haya agotado un poco Esto de De las teleseries de época A lo mejor como que Ya con los Pincheira Y con Pampa Ilusión bastaba Puede ser No sé Puede ser Por ejemplo Yo me acuerdo que cuando salieron los Pincheira A mí no me gustaba mucho Porque sentía que tenía como Un filtro en la cámara Que hacía que se viera como Ay sí Como que tiene Las luces muy reventadas Sí Sí Como que toda la iluminación Es demasiado reventada Y eso pasaba también en los campos Entonces era como No Y en cambio veías brujas Que era una propuesta Que ya desde que tuviste los avances Se veía algo Fresco Entretenido Humor Porque el personaje de Carolina Rey Igual era muy divertido Entonces también Era atractivo eso De tener a esta mujer Como entre ambiciosa Media bruja Con Jorge Zabaleta Que era un tiro al aire Entonces esta dupla Que al principio se llevaban mal Después terminaron Teniendo una relación Una relación Sí Sí Y Dante era Era un ¿De dónde salió? Se contó en algún momento la historia Que yo la verdad es que en este momento No me acuerdo mucho De la historia así completa Pero se contaba la historia de Dante De su mamá Y todo lo demás ¿Quién fue su mamá realmente? Su mamá Era una Era su Era la nana De De Vicente Que era La actriz Marialena Dubachele Y que supuestamente Ella Me suena La mamá de Julio Jung Julio Jung Jr. Ya La que La que era bruja El otro día En Lola Ah ya Vale 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 Ya Sí 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 Por eso me ha sonado Dije Hablamos hace poco de ella ¿Por qué? Ella tuvo su primera vez Con Vicente Soler Ya Y ahí ella quedó embarazada Era muy común eso Era muy común como que no sé Porque el hijo de la familia Como que tenía relaciones con la nana Digamos No sé Como que se da mucho de repente Hasta en forma de abuso Pero bueno Aquí no fue así parece De hecho hay una película Que se llama Te amo más de Chile Donde la Tamara Costa Es la nana Abusadora Ya Muy buena Bueno Fuera paréntesis Este Esta señora queda embarazada La La María Elena Dubachele Ya Y se entera Rebeca Silvia Santelices Se entera de esto Y manda a Loreto Valenzuela A deshacerse de este niño Ya Y ella se queda con el niño Ah ya perfecto Ya Sí porque a la vieja Le interesaba mucho el que irán Claro Yo creo Obvio Y ahí las consecuencias Hacen que finalmente Pase todo esto Que él se quede como Que sea un apostador Sea también Después Después cuando tú Vas viendo el desarrollo De la teleserie Te vas dando cuenta Que se parecen Muchos Como la forma de vestir La forma de tratar a las mujeres El pelo Después empieza a parecer Vicente Sorrell Como un fantasma Sí Esa es otra Otra de las cosas que Al final ya de la teleserie Y como que lo aconseja Le dice El papito Oye y por qué Dante en un momento Dante muere ¿Cierto? El personaje de Jorge Zavaleta muere Muere en el último capítulo Cuando se entera Que era Que era su papá Y muere como de un infarto también Cuando se entera Que Vicente era su papá Sí De un infarto Oh ya no Qué mala suerte El final a mí no me gustó Tanto la verdad Pero ahí por ejemplo La 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 Carro Arregui Estaba Seguía con él En una relación No había terminado eso Te juro que no me acuerdo muy bien Es que Estaba Embarazada Sí Estuvo como Cuatro o cinco Y a su vez Cassandra También estaba embarazada Ya Sí porque él tenía A la No Tuvo una parejita Cassandra 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 Estaba embarazada Es que no me acuerdo Porque yo recuerdo Que salir Hay una escena Donde salen como Con un coche Como con Cuatro o cinco Guaguas Yo recuerdo eso Todo Quintillizas Sí Ya Sí viste Todo Quintillizas Y Cassandra Todo Cuando Cuando a Dante Le cuentan esto Cuando Mercedes Le cuenta que Le cuenta la verdad Frente a la A Beatriz Ahí le da un infarto De la impresión Y empieza Beatriz Con contracciones Y ahí la tienen Que ir a la clínica Entonces paralelamente Tienen las guaguas Como casi al mismo tiempo Y Cassandra Queda como Queda dueña De la mitad De la agencia Porque Rebeca Como que le da Cargo de conciencia Todo lo malo Que fue en su vida Y le deja La mitad De la empresa Ella renuncia Y le deja La mitad De la empresa A Cassandra Entonces ahí La pelea Empieza entre Cassandra Y Beatriz Porque son las dos Super de armas tomar Oye pero Y en este caso Por ejemplo La ¿Por qué fue tanto El cargo de conciencia Y por qué A Cassandra Como para hacer rabiar A Beatriz Me da la impresión ¿O no? Yo creo que para hacer rabiar A Beatriz Y porque también Estaba esperando Una guagua De su nieto Claro No pues de su hijo Como con Beatriz De su nieto Ah del Dante Tenís toda la razón Me estás confundiendo Dante Sí Estoy súper perdido Hoy día Muy enchufado Me van a despedir De reír del drama Probablemente Próxima semana Me van a escuchar aquí No me estudié La prueba No estoy para la prueba Profesor Perdón Claro Pero Sí es que han pasado Muchos años Y mira Lamentablemente Yo no he podido Ver la repetición En el 13 Porque estoy viendo Aquelarre ¿Cachai? Y no me la pierdo Y cuando me la pierdo Lloro Sufro Y la veo por internet No me la puedo perder Entonces me pasa eso Perdón Pero claro Se lo deja como Más que nada Para asegurarle Un futuro también A Cassandra Y a los A la guagua Sí Y para hacerle La vida imposible A Beatriz Y se le hicieron Toda la teleserie Se llevaban con el perro Y el gato Sí Que eso era igual divertido Sí Porque claro Beatriz Por lo que se va a entender En el primer capítulo Ella fue una profesional Del servicio ¿Cierto? Como destacada Sí Destacada Ella inició una relación Con Vicente Y eso estaba Como prohibido Las reglas ¿Cachai? Por lo tanto Por eso se como Se hizo súper oculto Este tema del matrimonio Por lo mismo Y aparte A Silvia no le gustaba Porque claro La Beatriz Era como chobo Era como Tenía un origen distinto ¿Cachai? Como que se vestía De manera opulenta Y todo lo demás Como que Eso no le gustaba Yo creo Como que era muy No era muy bajo perfil Para ella No lo odiaba Una señorita de bien Era muy exótica Claro Era demasiado Entonces Muy exéntrica Claro Y ella que era cuica Y todo lo demás Quería alguien a la altura Para su hijo Como hablara Tremenda Silvia Santeliza Es tremenda Sí ¿Qué ha sido de ella? Ella siguió haciendo Muchas teleseries Y de hecho Iba a protagonizar una Que finalmente no se hizo Menos mal que no se hizo Que era sobre el Pulpo Paul Pulpo Paul Qué raro Muy raro Porque eso ya fue raro En su momento ¿Cachai? Y ella después Está haciendo teatro ahora Oye Carmen Gloria Vresky Estaba aquí también Claro Carmen Gloria Vresky Yo no me acuerdo De Carmen Gloria Vresky Yo tampoco No me acuerdo De su De su personaje Aquí debutó Como hablábamos De Nante Debutó Héctor Morales Antonia Santamaría Y la Mariana Verderian Floribella Sí La Floribella Ella después Ella después Floribella estuvo En este personaje Claro ¿Cuándo fue Floribella El 2007? ¿2008? Por ahí parece No sé Esos años Esos años Viendo Floribella Sí No 2006 fue Floribella 2006 Tantos años Y nosotros Sufriendo Sufriendo a la par Con Floribella Llorando Yo no sé Yo no la vi No la viste Mi hermana la veía Oye Algunas curiosidades Que podemos destacar Y ahí Obviamente Le damos los créditos A Chile Noveleros Como lo decíamos Estas fueron Las teleseries Debut De Mariana Verderian Héctor Morales Y Antonia Santamaría Y esta teleserie Tenía como nombre Pensado Azul Porque ese iba a ser El nombre De la empresa Y finalmente Terminaron llamándose Ángeles Que era como Lo contrario Brujas ¿Y por qué Brujas? ¿Y por qué Brujas? No entiendo No entiendo Yo al principio Pensaba que iba a ser Una teleserie De brujas Porque el trailer Era como De cuentos Como de princesas Me acuerdo Una de las primeras promos No donde salen bailando Sino que Que otra Que era como Como de De princesas Era como todo rosado Los vestidos Eran como de princesas Que iba a ser como Más bien Mística Como no sé Como más efecto O desabolar Como la cenicienta Ya Una cosa así Yo me imaginaba Yo creo que por eso La empecé a ver Y al final Era algo Que nada Hay que ver Oye Bueno Como decíamos Néstor Castaño Finalmente Fallece Antes de que Se estrenara La Teleserie Y fue Obviamente Su última Su último trabajo Como guionista Que recordemos Que hay una familia Junto con Daniela Daniela sigue trabajando En teleseries Si no me equivoco Creo que teleseries Del mega Puede ser No sé si del mega O del 13 Si en mega En mega Si yo le he visto Los créditos de algún lugar Y también Estaba contemplado Francisco Melo Jorge Según lo que nos dicen Aquí nuestros amigos De Chile Noveleros Para ser Dante Para interpretar A Dante Claro Él está En televisión nacional Y decidió Renovar el contrato Igual Fue una buena decisión Porque Después de Brujas En el 13 No vino nada más Exitoso ¿Cierto? No Después vino Catas y Tuerca Vino tentación Que le fue mal No y aparte Bueno Iban a tener que cambiar Harto más del elenco Porque yo no me imagino A Francisco Melo De hijo de Lorena Venezuela Iba a tener que ser Quizás otra actriz Sí Pancho Melo Menos mal que Decidió Renovar Porque después Se lució En otras Treseries nocturnas De TVN Como Elisa Como no sé Alguien te mira Después de eso Claro Vino Estuvo en los 30 Protagonizó Versus Alguien te mira Amor por accidente Sí Oye Otra de las Y de ahí Todo se derrumbó De las actrices Que tú decías Bueno aparte de ella El Unger Delfina Guzmán Estaba considerada Para este rol De Rebeca Del que Interpretó La Silvia Santelices Delfina Guzmán Igual Igual dice Si divertía Sí El otro día Viste la Delfina En Sin Parche En el programa Santiago Pavlovich No me la perdí Igual me la perdí Mi mamá me avisó Pero ya estaba Muy avanzado En la entrevista Estaba hablando Sí Está también Viejita la La Delfina ¿Cuántos Tres? Como 90 y tantos Es que tiene Como 90 y tanto Como casi 100 Tiene todos los años Del mundo Sí Sí Muchos años Ahí sí que hay Muchos años Sí Oye También El personaje De Jason Iba a ser Interpretado Por Gonzalo Valenzuela Menos mal Que quedó Juan Falcón Menos mal Menos mal Sí Menos mal Porque ahí Tenemos Menos mal Que no Gonzalo Valenzuela Llorando Feliz Poker face Claro Siempre igual Siempre Siempre igual Sí Oye Jorge Y nosotros Conversamos Con una De De estas Personajes De este gran elenco La protagonista Tuvimos el honor De conversar Con la protagonista Así es Hablamos con Carolina Reyes Y por eso Ella es nuestro Personaje icónico De esta semana Exacto Así que vamos A escuchar Qué fue lo que Nos habló En una entrevista Bien entretenida Que nos concedió Carolina Reyes La Beatriz De Brujas Reyes del Drama ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y ustedes? Muy bien igual Qué gusto tenerte acá En nuestro podcast Reyes del Drama Sí Muchas gracias Por la invitación Oye bueno Te contamos Carolina Que nuestro podcast Se transmite En plataformas Hemos tenido Harta aparición En prensa Estamos haciendo lives En fin Estamos moviéndonos Harto en redes sociales Y queríamos Hace mucho tiempo Conversar contigo Por tu carrera Tu vasta trayectoria De teleseries De antaño También Porque nosotros Vamos a abordar También esas teleseries Como de los 80 Que se yo Y queríamos conversar contigo Te comento Que esta entrevista Es grabada Entonces nosotros Después extraemos El audio Y el video También dependiendo Del caso Para promocionar En fin Así que ya estamos Grabando Y No sé si Hacemos la prueba Ahí está mejor Sí Sí Tú me mostré La palmera Por un lado Y yo me pongo Claro Algo tengo que hacer Claro Bueno ¿Cómo está la imagen? Está media Súper No asusto a nadie No No Jamás Eso nunca Sí Bueno Carolina Me gustaría partir Preguntándote ¿Cómo está este Modo pandemia? Te hemos visto Que estás encerrada Pero no por eso Sin moverte Sin trabajar Con la obra Victoria En el Teatro Ictus ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo está este Modo coronavirus? Oye Está movido Está capaz Que más movido Que antes Porque La verdad De las cosas Que esto Esta cuarentena Esta pandemia Estos 6, 7 7 meses Que llevamos 7 Por ahí De estar Medios confinados Y buscando Cómo reinventarse Ha llevado A las personas A A crear A tener Más imaginación A buscar Otras alternativas Y la verdad De las cosas Es que Hoy día Me atrevería A decir Que todo lo que Tiene que ver Con Internet Es fantástico Porque Es una manera De poder Realizar Realizar Cosas Llegar A la gente Esto que tú Me preguntabas Con respecto A lo de A lo de Victoria Parece que O sea Las expectativas No eran Tan tan grandes Porque estábamos Recién empezando Un proyecto Un proyecto Que tampoco No ha sido Algo Pretencioso Ni muchísimo Menos Pero sí Con muchas Ganas De poder Transmitir Cosas Que se están Viviendo Hoy día Aquí En el mundo Y Y la verdad Es que Para mí Fue una Experiencia Súper Entretenida Yo dije Bueno Me voy a Largar Con esto A ver Qué pasa A ver Cómo Resulta Yo no soy Muy amiga De las Teclas Y no soy Muy computina Que digamos Pero mi hija La María Jesús Ella me ha ayudado Mucho A poder conectarme A poder estar presente Y poder Realizar Este tipo De cosas He tenido Entrevistas Así como La que me están Haciendo ustedes Cosa que A mí me agradece O sea Que les agradezco Muchísimo Que me hace sentir Muy Muy orgullosa Que piensen En mí Y Bueno Y seguir Haciendo cosas De repente No sé Yo creo Que este Es recién El inicio Estos Zoom De pequeños Cortos Es recién El inicio De algo Grande Que se viene Y yo creo Que también Tiene mucho Que ver Con eso De que la gente Puede De alguna forma Manejar Sus horarios No verse Esclamizada A tener Que ver Un programa Favorito Una teleserie Favorita O un programa Favorito A una hora Determinada Obligadamente Porque muchas veces La gente no puede Porque está trabajando O porque está Haciendo otras cosas Entonces Poder tener La libertad De apretar Un botón Y poder ver Lo que no pudiste Ver hace Tres horas Es maravilloso Hoy día Cada vez Las plataformas Se están Abriendo Y hay más Alternativas De poder Comunicarse Yo diría Que Dice Pucha Que estamos Separados Estamos A distancia Si es verdad Nos hace falta Darnos un abrazo Un beso Tocarnos Las manitos Decimos Que nos queremos Pero de esta forma También Hemos logrado Una cercanía Súper rica O sea Hay que verle El lado positivo Carolina Después De un par de años Comienzas A regresar A las teleseries Con roles secundarios Pero no es Sino hasta El año 2005 Donde interpretas A Beatriz González Esta empoderada Esta chora De brujas Claro Sí Que Hizo de las suyas Ahí en esta teleserie Que además Fue exitazo Me imagino Que también Es comparable A lo que pasó En los años 80 Yo me gustaría Decir que sí Porque Hasta ese minuto TVN Se lanzó Con teleseries Muy Muy potentes Muy Cuáticas Rápidas Un formato Distinto Tocando temas Que antes Eran Muy tabú Yo creo Que Que machos Volvió En gloria y majestad Canal 13 Y Brujas También Que fueron Dos teleseries Que realmente Fueron Potentes Fueron Marcaron Un hito En la historia Y fue lo que De alguna forma Volvió O hizo que Llevara nuevamente La creatividad Las ganas El encontrar La gallina De los hueitos De oro Que le decimos Nosotros Y Brujas Para mí Fue Fue increíble Un personaje Que yo no sé De a dónde Lo saqué Tengo idea Era como Ponerme la ropa Mirarme al espejo Dije Claro Si esta es La choriza La pampa Y además Que las quiere Todas Y además Si Ya Esta tiene que ser Tiene que tener Un carácter Avasallador Está a cargo De estas cinco mujeres Que si no Se ponían las pilas Y arriba El trono Es decir Se la comían Con zapatos Entonces Fue un trabajo Muy lindo Muy entretenido Muy apoyado Por la Canal 13 También con estas Teleseries Tan Importantes Y claro Como tú decías Destapaban ciertos temas Que hasta el momento En Canal 13 No se había mostrado Por ejemplo En machos La homosexualidad Sin ir más lejos Por supuesto Y Y además Trataba con mucho respeto Cosa que Durante esa época Era O sea El tema Era Temazo O sea Ni se toque Sin embargo Fue tratado Con mucho respeto O sea No hay Lo que Lavero Quiso hacer Era no mostrar A una persona Homosexual Amanerada O ridiculizada Sino que Un machito Bien macho Pero Con El derecho De amar A quien Él quisiera Y eso Había que respetarlo Y para mí Yo creo que Esa fue una de las cosas Súper potentes O sea Con estos siete hermanos Cada uno Tenía lo suyo Cada uno Tenía su Entonces Eran historias paralelas Muy entretenidas En donde se trataban Temas Absolutamente Contingentes Y temas que daban Para apagar la tele Y conversarla En familia Entonces No Fue un cambiazo Y me encantó Y cada uno Ahora No dale Están peleando Con hacer No 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 A 15 años Ya de la emisión De Bruja Más o menos Ahora que la están Repitiendo Con toda esta La cuarentena La gente está Volviendo a ver Teleseries antiguas Y le está Y le está Yendo súper bien De hecho Toda esta semana Ha sido noticia De que cada día Está como mejor En sintonía Y todo No sé ¿Cómo te pone a ti Eso de que Recuerden tus personajes Antiguos De que Todavía ya han quedado Frases Icónicas Que decía Beatriz En la teleserie? Sí Por ejemplo No Maravilloso Pues imagínate Que después de 15 años Todavía sea una teleserie Que la podíamos haber hecho No sé El año pasado O sea Súper como Muy contemporánea Sí Y divertía Entretenía Yo me cago en la risa Viendo a la Beatriz Porque veo a la Beatriz No veo a la Carolina Reyes Haciendo un personaje Y viendo a mis compañeras Viendo la actuación De De Jorge Zabaleta Eh Aluxo Ñeco Bueno Para que No me voy a poner Era mencionar Actores Y si no Van a ver otros Que se me van a poner Un poco celosos Pero Bueno No sé Si fue Y está siendo Eh Para esta nueva generación Una teleserie Súper entretenida La gente se divierte mucho Hacía falta buena comedia En esa época ¿No? También Y ahora también También Necesitamos reírnos Por favor Mucho drama Demasiado drama Te despertáis Y Y es drama Entonces Si no Intentamos Darle un giro Y torcerle la mano A todo esto Que está pasando Eh A través del humor Estamos jodidos Oye Y hay en Hay que tomarse las cosas Las que son Las que son Efectivamente O sea Obvio Pero no hay que perder El sentido del humor Exacto Es el mejor sentido de todos Sí Oye Y aquí se vivían Situaciones bien divertidas En brujas Tú hacías pareja Una vez que ya Tu esposo En la teleserie Fallece ¿Verdad? Que Claro Después claro Con Jorge Zabaleta Ahí comienza Una Una Dupla En la que primero Era como Ya lo contratamos Para que investigue Y todo lo demás Era un tipo Un tiro al aire Que se yo Y después terminas Ya con él Derechamente En una relación También se pone Bien divertido Este tema De esta trama ¿Verdad? Sí Es bien loco El tema Lo que pasa Es que a ella Le traía También muchos recuerdos De De su ex marido Del que murió Con una sonrisa En los labios Y con las patas Para arriba O sea Imagínate Vas pensando ¿Con cuántas Habrá metido? ¿Pero cómo? ¿Cómo? Si yo me cuide Tanto Para que siguiera vivo Y voy Y me lo encuentro Muerto En la pieza De un hotel Cagó la risa O sea Esta cuestión No Todas esas cosas Que son como media O sea Esto Es cosa más Más extraña Bueno Y además Yo creo que la sangre Tira también Bueno No les puedo contar más Porque si no Que fome Les voy a estar Adelantando cosas Que no sé Si han salido al aire Todavía o no Pero Se engañan O sea Este Este chiquillo Medio Papas natas Como diríamos Pero Que me hizo El canto El hombre Sí Yo lo veo Haciendo comercial Y no hay caso Que una amistad Entonces con los actores De ahí De Brujas Me imagino También Tremenda Tremenda Nos matábamos La risa Inventábamos Cosas Todas Todas esas conversaciones Todas esas cosas Así como Eran como Estar a correr La imaginación Como lo diría La Beatriz Ahí Olvídate Ahí no Tú no veías Que hubiera Un actor Con un texto Literalmente Aprendido No Ahí éramos Todos unos Pinganillas Bueno Al tandeo Y pasándolo Increíble Yo creo que eso Sí se transmitió A través de Las pantallas Y la gente Lo empezó a disfrutar Junto con nosotros Carola Dentro de Esta Nosotros anunciamos Que te íbamos a entrevistar Y también nos han llegado Algunas preguntitas Muchos han preguntado Por la época dorada De TVN No sé cómo tú la viste Desde afuera Que estaba liderada Por estos dos actores Que era Pancho Reyes Y La Claudia Y Girolamo Han preguntado mucho Cómo te llevabas Con Claudia y Girolamo Cuál era la relación Compartieron ustedes Entre esta teleserie También Entonces no sé Cuál es tu mirada De esta actriz No No me tocó trabajar Con la Claudia Pero sí Me tocó trabajar Con Pancho Reyes Y Increíble Increíble También se produjo Se produjo Como algo Tan mágico En este Feedback Como lo que pasaba Con Con Bastián Porque es un Tremendo compañero Generoso Inteligente Aplicado Increíble Yo llegué Justo Cuando todavía Estaba Bueno La Kena Con la La Kena Rencoret Con Daniela De Micheli Y Pato López Y ya llevaban Una seguidilla De teleseries Tremendamente Exitosas Y yo Entré Precisamente Cuando estaban Ahí En pleno Pleno Poggio Tremendo Tres Tres No había No había No había Cómo Ya Definitivamente ¿Cómo van a decisiones Políticas Tal vez Carolina En directorio Yo creo que tiene Mucho que ver Obviamente Mucho que ver Pero más allá De eso Yo creo que si Tú estás haciendo Un producto Que no Que no vende Que no funciona Estoy perdiendo Plata Sale mucho mejor Comprarte Sale más barato Guiones también Un poco agotados Historias que ya No encantan A la gente Bueno pero Todo esto Tú cachai Que se Traspasó A A productora O sea Yo creo que esto No puede morir El drama El teatro La música Todo lo que es Arte Es algo que no Va a morir Nunca Carolina Te queremos agradecer Antes de terminar Si nos puedes Mandar un saludo A toda la gente Los seguidores Tuyos Y también del podcast Reyes del Drama De parte de Esta tremenda Actriz Carolina Rey A ustedes Que son los Reyes del Drama Que hacen posible Que uno Se pueda conectar Pueda contar Pueda conversar Con las personas Que hagan preguntas Súper interesantes Además Me sentí muy Contenta Haciendo esta Entrevista Con ustedes Se nota que son Súper aplicados Que trabajaron Harto Y que me tienen Cariño Porque si no No hubiesen Seguido Toda esta historia Así es que Se agradece Muchísimo El cariño La generosidad De ustedes Las personas Que nos están Mirando Y Echarle para adelante Que para atrás No cunde Súper caro Muchísimas gracias Gracias a ustedes Un abrazo Que estén muy bien Un abrazo Bendiciones Chao Muchas gracias Chao Reyes Reyes del drama Felices A la Nice A la Nice Como decía Mi abuela Mi abuelita Siempre dice La Nice Va a estar en un capítulo Que vamos a hacer especial De los 80 Para todos los fanáticos Mayores No como yo Vamos a hablar también De Angel Malo Yo soy de otra generación Vas a tener que Informarte sobre Estas teleserías Bueno yo también Porque yo tampoco Yo no nacía Cuando estuvo En Angel Malo Así Debo decirlo ¿Cuándo fue En Angel Malo? 80 Hace mucho tiempo 88 O no No sé No me acuerdo Pero Pero sí Vamos a Porque la gente Yo no nacía La gente tiene que saber Que nosotros igual Las entrevistas que hacemos Siempre son súper largas Y Hablamos de mucho Con las actrices Con los actores Entonces Obviamente nos hablan De otras teleseries Que no vienen al caso En este capítulo Porque tú Que hable de No sé Por la misma Berenice O qué sé yo A lo mejor la gente Como que se va a aburrir ¿Cachai? Como que Oye Estamos hablando de bruja Entonces nosotros Trasladamos este material A el capítulo que corresponde Eso es lo que hacemos Así que Para que la gente lo sepa Así es Oye Así es Algunos otros Bueno aparte de los Sasaki Después tuvieron ellos La dinastía Sasaki ¿No les fue tan bien? No Porque hicieron esto Un año después de Brujas Entonces Ya la gente Se había olvidado El boom Ya estaban como En otros personajes Deberían haber proyectado Si lo hubiesen proyectado En el momento Hubiese sido Muy bueno Muy bueno porque Es una familia Es una familia que resaltó Demasiado Completo Incluyendo las nanas Que venían Que era Gretel Era la nana De los Sasá Pero no Yo juré que era La Antonella Río No porque La Antonella Río Se metió con El El Byron Ay no sé ¿Estoy seguro? Sí Con el Byron Sí De hecho terminaron juntos Ellos Sí La Antonella con Con el Electro Morales La Antonella con el Byron Y la Gretel con el Con el Jason Juan Falcón Sí De eso me acuerdo Que ella al principio Estaba con El personaje de Remigio Rimei Sí Que estaba Casado Y ella no sabía Que estaba casado Con Paula Charim Ay sí Paula Charim Carcú Muchos años Carcú Ella estuvo en Carcú Sí Ella era la La tía de la Conipicoli Ay Dios mío Esto de la De la serie Algún día yo creo que Vamos a hablar de series Pero es mucho más Que Carcú Paula Charim Sí De Carcú Es como por darte Un ejemplo Yo creo De Amango De Bacán Sí yo creo que Podemos hacer un capítulo De eso No seamos malos Con la gente Que les gusta A lo mejor podemos hacer O un live Con los millennials Sí En un live Lo podemos comentar Un live Sí Un live yo creo Sí cierto Sí la gente Que vaya opinando Y todo Entonces Claro Estuvo muy alejado Yo creo que a lo mejor Quisieron repetir Lo que pasó Con los Cárcamos Los Cárcamos Surgieron de Otra teleserie De los 90 80-90 Si no me equivoco Sí Ellos nacieron De ahí Y ahí la diferencia Que les fue bien De Playa Salvaje Claro Los Cárcamos destacaron Y les fue bien A mí me decían La Paolita Cuando yo era chico Te juro Me decían La Paolita Porque a mí Yo ya quería ser periodista Entonces me gustaba El tema de la televisión ¿Cachai? Los medios Y andar metido Las cuestiones Y todo eso Entonces la Paolita También quería ser famosa ¿Cachai? Su sueño era Trabajar en televisión Y ser famosa Y todo lo demás Y mi mamá Me puso En esos años Chico Yo no sé Siete No sé Y me puso La Paolita Me decía La Paolita ¿Y tu mamá Más encima te puso así? Mi mamá me puso La Paolita Sí Así con mucho cariño Después que me hace quejen ¿Viste? ¿Viste? Me decía la Paolita Y yo me creía el cuero ¿Se lo buscó? Claro Pero sí ¿O por la Paolita Los Venegas no hubiera sido? No No sé a la Paolita Porque me acuerdo Yo una vez que fui Por un paseo de curso Fuimos a Canal 13 Me acuerdo A Cachureo Fuimos a la grabación De Cachureos ¿Cachai? Entonces ahí Como que obviamente Estaba en mi salsa Porque íbamos a un canal Y toda la cuestión Y también La Paolita Que quiere ir al Canal 13 Y la cuestión Bueno Ese paréntesis nomás De la vida Bueno Y claro No le fue tan bien A esta serie Porque como decía Jorge La hicieron muy después Ya de Y a lo mejor Hay un recurso que se agota también Un año después Sí Pues se tenía una familia chistosa Pero hasta cuando Hasta qué punto Da un guión para eso también Claro Lo que pasó con Su Cupida en la Comedia Que la primera parte De Su Cupida en la Comedia Fue muy exitosa Con muchos puntos de rating Sí Y la segunda Fue un completo fracaso Sí O sea Ya estaban tentando la suerte Haciendo una nueva Su Cupida Y después en una Nueva parte Ya era mucho Me parece Claro Y aparte que Su vida en la Comedia Tenía Gran parte del elenco De Su Cupida Entonces Y significaba también Grabar En donde se hacía Su Cupida Que era en Zapallar Mover Mover Lo que tampoco va a hacer Sí Un personaje que sí quedó En el recuerdo Que era también De los Sassá Es la Martuca Y la pudimos ver estos días En la franja Electoral De la prueba Como lo mencionamos Al comienzo Junto con el Goyo Que era Alejandro Trejo Así que Y también apareció El Bayron Por el principio Cuando recién partió La franja Apareció el Bayron Héctor Morales Bueno Checa Así que No quisimos quedarnos Atrás de la contingencia Y contactamos Y le preguntamos Sobre su participación En la franja Sobre su participación En brujas Como Martuca Y algunas otras cositas más Que nos contó Así que Vamos a escucharnos Reyes del Drama En este nuevo capítulo De Reyes del Drama Estamos con una gran actriz Chilena Que es Solange La Quinto Protagonista de grandes Teleseries Mucho drama Mucha comedia también Así que Bienvenida Solange ¿Cómo estás? Hola Jorge Gracias Bien Muy bien Gracias por esta invitación Siempre Es grato Que a uno La estén Como Revisitando Así es Solange Bueno Queríamos saber Primero ¿Cómo te has encontrado En este último tiempo De pandemia? ¿Cómo Has estado trabajando En algún proyecto En específico? Sí Estaba haciendo Hertas cosas Estaba Bueno Partí haciendo talleres Yo empecé a hacer Unos talleres Que los titulé La libertad de crear En la no libertad Talleres de Emocional Y también de Juego Dinámicas Teatrales Que se yo De improvisación De creatividad De desarrollo Y potenciar Como toda la autoestima Y todas las habilidades Que la gente tiene Guardadita Un poco Jugar con la improvisación El imaginario En estos tiempos Aprender a comunicarse Y aceptarse En esta virtualidad Que no es fácil ¿Verdad? Verse Escucharse Y que otros te vean Y te escuchen Compartir intimidades De donde uno está Y ha sido Un trabajo muy lindo Porque tengo Talleres diversos Como de distintas edades Niños, jóvenes, adultos Específicos Para grupos de parvularia Grupos de abogados Grupos de profesores En fin Empresas De todo un poco Y también Estaba incursionando En lo mío Que tiene que ver Más con la actuación En lo teatral Estuve con una obra Que escribió El Pato Pimienta Una comedia Que se llamó Traje de abrazo Que la dimos en el Mori También en la plataforma Zoom Virtual Pero en vivo Digamos Con conversatorios Luego con la gente Y por estos días últimos Acabamos de estrenar La semana pasada Junto con Gonzalo Sepúlveda Un actor, director También Y guionista Ramaturgo Que escribimos en conjunto Y codirigimos Esta puesta en escena De un unipersonal Un monólogo Que yo hago Que se llama Libertad 1209 Que lo grabamos ¿Verdad? Es una coproducción Que hicimos con Matucana 100 Y lo grabamos En una de sus salas Y se estrenó La semana pasada Vamos a estar Hasta el 18 de octubre Es jueves a domingo Con esta obra Con la modalidad Que tiene el Matucana Que me encanta Que es pague lo que pueda Que tiene como precios Diferidos De 2, 4 y 6 lucas De acuerdo A lo que realmente La gente puede pagar Y también dando Un voto de confianza En el público Siento yo En esa modalidad De efectivamente Ser súper consciente Y decir Ok Yo puedo pagar esto Puedo pagar 6 No voy a hacer Como que pago 2 Porque no Y el que puede pagar 2 Puedo pagar solamente 2 Y el trabajo Que va a ver La calidad Es exactamente la misma Entonces me gusta Porque es una manera Nueva también De instalar en la gente Esta forma Más Más comunitaria Más humana Más solidaria Más empática De decir Ok Estamos haciendo esto Y esta es la modalidad Y esta es la modalidad Que tenemos Para pagarla O sea Tú pagas De acuerdo A lo que tú Puedas Y ser consciente Frente a eso También A tu propia realidad Entonces es muy bonito Como ir creando Un poco Esta conciencia Colectiva De cooperarnos Y ayudarnos Entre todos A surgir O a resurgir A rearmarnos Buenísimo Y además Accesible para todos Para todo Chile Ahora que es virtual Absolutamente Una de las cosas buenas Que yo siento Que si bien es cierto No es lo mismo Que el trato presencial Se ha dicho mil veces Es verdad No es lo mismo Sin embargo Para nosotros Preparar un trabajo A través de la virtualidad Sigue siendo igual Una entrega Al 100% Digamos Uno se olvida Que está un poco En su casa Y se mete Efectivamente En la historia Del personaje De la situación Que está viviendo Y desde ahí También Está todo ese nerviosismo Como si estuviéramos En un teatro presencial Aunque el público Aquí no esté Digamos No estamos recibiendo Ese feedback Pero por otro lado Tiene esta ventaja Maravillosa Que la gente De alguna manera También lo ha manifestado A través de los conversatorios Distintos y diversos Que ojalá Esta modalidad se quede Aunque se vuelva Luego a la presenciabilidad ¿Verdad? Porque tiene acceso La gente a verla Desde distintos lugares No solo en Santiago En provincia Incluso fuera del país Tú mandas el link Que te pueden ver De afuera La gente que tú Quieres invitar O que se entera Y Entonces Eso yo encuentro Es una gran ventaja Que viene a tener Esta nueva modalidad De hacer teatro Que no sé Va a haber que buscarle Un nombre En teatro audiovisual Teatro cine Teatro conversatorio No sé Ir a tener algún nombre Me imagino Que ya va a surgir Entre todos Pero Pero tiene eso De que la gente Le gusta Porque puede Recibirlo De manera inmediata Que no es lo mismo Que programar Una gira Perdón Presencial Que igual Requiere un tiempo Entre que Fichas técnicas Van Vienen Se aprueban No se aprueba Se viaja Esto es inmediato Se transmite A través de streaming De la plataforma Virtual Donde tú lo estás dando Y llega inmediatamente Y la gente Lo puede visitar Además En otra oportunidad También En otro día Entonces Tiene un lado Amable Y grato Y nos permite A nosotros también Seguir creando Seguir construyendo Y aportando Somos comunicadores También Sociales Culturales Que Que tenemos que Reinventarnos Desde este lugar También Solange El año 2005 Y mismo en Canal 13 Llega el que sin duda Ha sido uno de los personajes Más populares Más queridos Y que hasta el día de No sé Esta semana Los vimos en televisión La Martuca En Brujas Que le pone El toque de humor También A esta teleserie Que había sido solicitado Tengo entendido Por parte de los guionistas De los directores Que querían ponerle Ese toque Como de De la clase Como trabajadora Chilena Y todo lo demás ¿Cómo recuerdas A esta Martuca? Mira Yo creo que Esa telenovela Tiene la La gran gracia Que Canal 13 Se la juzgó ¿No? Como apostó A llegar a un público Más Más amplio No tanto El público A veces uno Al cual Canal 13 Siempre estaba acostumbrado A llegar Sino que a un sector Más popular A mí me carga A mí me carga Esas nomenclaturas Con las letras Que hacen De la división De la gente Pero llegar A un público Más popular ¿No? Más Y se consiguió Porque claro La temática Era Si bien es cierto Estaba Enfocado Desde Estas trabajadoras De servicio ¿No? Estas asesoras Del hogar Que eran contratadas En una empresa En un tono de comedia Era todo muy jocoso Muy en tono de comedia Pero surge Estas Dueñas de casa Las cuales Las trabajadoras Llegan a trabajar Entonces mi personaje Era un personaje Secundario Dentro de esta historia ¿No? Un personaje La dueña de casa De A la cual llegaba A trabajar Una de las Chicas De Que eran las protagonistas Que eran las Las asesoras Del hogar Y esta familia Adquirió una fuerza Y un protagonismo Yo diría que Ellos mismos Tampoco pisparon Ni 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 Tenían en mente Que iba a ocurrir Son Esas sorpresas Que ocurren De repente Con los Con los libretos Con los guiones ¿No? Que la historia Tú la escribes Pensando como Enfocándola para un lado Y de repente Se te sola Se te va hacia otro lado ¿Verdad? Y lo que hace Es irse para otro lado Donde está potenciando Y Ayudando O sea Y Enriqueciendo ¿No? Todo el contexto Total Entonces Aparece esta familia Encabezada Por esta Matriarca Esta Martuca De las Lucas Que era una familia De la Vega ¿No? Y el personaje De la Martuca Esta mujer Que se ganaba Este quino Este premio ¿Verdad? Importante Millonario Entonces Era súper El sueño De todos Era súper Aspiracional Claro Era el sueño Intentivo ¿No? Como ¡Wow! Que así Se te ganaba Y Y también A mí Me encantó Ese personaje Porque pude Darle su Hacer mi aporte También Mi aporte No solo Desde la creación De la construcción Del personaje Con todos los dichos Y los diretes Que le inventé Y le aporté Al personaje Sino que además Con una mentalidad ¿No? Que representara Un poco A la mujer Trabajadora Chilena De esfuerzo Dueña de casa Bien como Aclanada Apachamamada Con su grupo Pero que también Tiene una alegría De que la hace Ser súper positiva En la vida Y que la plata No le cambia Ni le trastoca Sus valores Como más importante Y eso me parecía Muy bonito De poder Aportar desde ahí Con el personaje Y potenciar eso Y que no fuera La típica millonaria Que se gana una plata Y que después Se va a vivir Al barrio alto Y se desclasa Ellos no Siempre plantearon El personaje Como un personaje Que no se desclasaba Que era un personaje Que seguía haciendo Un poco lo que hacía Alza los Reyes ¿Se acuerda Alza el griego? No me cambio Ni de casa Ni de barrio Un poco eso La versión De la típica Este personaje Que no se cambiaba No dejaba la vega Ni nada Ni por todo Lo del mundo Y además De eso Que ya estaba Como estipulado Que tenía que ser así En el contexto Del libreto Yo dije Perfecto Pero además De eso Yo quiero agregarle El plus De que el personaje Regala la plata Es la dictativa No es egoísta Ni ambicioso Como de que ¿Qué vamos a hacer Con la plata aquí? No Que tenemos que hacer Un nuevo negocio No La gozó La plata ¿No? Y la gastó Bien gastada Y también Darle el plus De que si Así como llega Se va ¿No? Como dándole un valor Que no es el valor Como prioritario En la vida De las personas La plata Sino que La plata llega Y así como llega Se va Sirve ayuda Sí Pero bueno Y si no Se gozó Y chao pescado ¿No? Como esa Como con esa premisa Lo trabajé Y desde ahí Sin duda Fue un acierto Importante Porque Distance Como que El personaje Yo creo que Generó en los hogares Un Una suerte De relajo ¿No? Frente al agobio Del estrés De la rutina Y la autoexigencia Y la competencia En la cual Vivimos Periódica Diariamente Digamos La gente ¿No? Sí Solache Es bien curioso Eso porque Claro Tú dices La idea es que Se gana un premio millonario Pero no pierde su esencia Y además Supiste construir muy bien El personaje Con este Incluso hasta un tono De voz más agudo Más como Vengan para acá ustedes Y los dichos Me imagino que la gente En la calle Te gritaba Las frases de la martuca O que oye Hazme una frase de la martuca También O sea hasta el día de hoy Encima ahora Hace poquito Que hicimos La franja De la prueba De la teleserie Es como de nuevo Y además Que la teleserie La están repitiendo Justamente En este minuto También Entonces Sí Es un personaje Que la gente Lo recuerda Y repite los dichos Y se acuerda De todas las cosas Porque de alguna manera También Se sentían Identificados ¿No? En una manera Como De De tener Yo diría eso Como rescatar El sentido Del humor La picardía Que tenemos Los chilenos ¿No? Como que Siento que Un personaje Que representa Demasiado bien La picardía Del chileno De nuestra Iocincrasia De nuestra Casa Nuestro pueblo Solanta Ahora volvió La martuca La vida Como decías Recién Con lo del Plebiscito Participando En la franja ¿Cómo te llega Esta invitación Y por qué Crees que es tan Importante Que se visibilice Esta urgencia De ir a votar Y de aprobar Por supuesto Bueno Esto llega Hace tiempo En realidad Esto estaba Programado Para grabarse En marzo ¿No? Luego El estallido Social Que se Que fue Nuestro primer Gran Gran Cambio Que empezamos A anunciar Como sociedad Como país Como Como pueblo Todos ¿No? Y luego Del estallido Se empieza Obviamente A gestar De manera Prioritaria Y necesaria Un cambio Y un cambio Que se fue Como primero Era la exigencia De que se fuera Piñera ya De ahí pasamos A que bueno Que hay que Cambiar la constitución Que hay que hacer Un plebiscito ¿Verdad? Se va Como Va decantando Todo en esto ¿No? Como hay que hacer Un plebiscito Y hay que Hay que aprobar Un cambio De la constitución Entonces A principio De este año Nos convocan Me invitan A trabajar En esta En esta Franja Como electoral Para la prueba Con los personajes De la telenovela Y me pareció Una idea Bastante ¿Cómo decirlo? Importante No sé Como Siento que estábamos Aportando desde el lugar Que nosotros podemos aportar Esa es la verdad Más allá Y con todo respeto De muchos actores O artistas Que trabajan Que han trabajado En la política Me parece notable Que también puedan Instruirse Y meterse de lleno A trabajar en eso Pero creo que La mayoría De los actores Las actrices Los artistas ¿Verdad? Tenemos que aportar Y podemos aportar Desde lo que sabemos hacer Y nosotros Supimos hacer Personajes Que quedaron En la retina De la gente No solo El Goyo El Byron La Matuca De Bruja Sino que Las muchachas De La Gitana Y El Chingado Etcétera Personajes Que quedaron En la retina De la gente Que fueron Están ahí todavía Y creo que Me parece Que es como Un súper buen lugar Desde donde nosotros Podemos Aportar Ayudar ¿No? A incentivar A motivar A recrear ¿Verdad? A A atreverse A la gente A decir Sí, en realidad Voy a hacerlo Vamos A prueba Entonces Desde ahí Siento que fue Muy bonito Que nosotros Pudiéramos Aportar Con esta Este formato De hacer Una campaña De la prueba Con los personajes Que mejor que Con personajes Que sí Fueron Íconos Para la gente Sí Hay uno Comprueba también Solange Lo importante De estos personajes Porque claro Uno dice ¿Cuánta es la influencia De una teleserie Para el lado El aspecto político Por ejemplo También O sea ¿Cómo podemos Mezclar esos dos mundos Y que resulte Que resulte bien Que un personaje De una teleserie Que se transmitió Hace 15 años Te puede decir A prueba Y que eso También afecte La opinión De la gente Claro 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 Porque Es que son Siento yo Personajes Que Que la gente Los recuerda Y los quiere Tanto Que detrás del personaje Hay un actor Al cual Uno le tiene un respeto Y hay una credibilidad Finalmente Entonces Yo creo que la gente Cuando ve esto Esta franja Y ve estos personajes Sabe que detrás Habemos actores Que nos hemos ganado Un respeto Y un espacio Y una credibilidad Entre ellos Producto de nuestro trabajo De nuestro quehacer Entonces Desde ahí Ellos dicen Ok Yo Si le creo Sin duda Le creo Y comulgo Voy Entonces yo creo Que eso es Lo importante O sea Ese es el trasfondo Que tiene Que de alguna manera Nosotros como actores Vamos a estar siempre Tratando de apoyar Las causas Que ayuden A descentralizar Lo más que se pueda Por ejemplo La cultura La privatización La educación Todo lo que tiene que ver Con que Lo que reciben los beneficios Unos pocos Sea para todos Y obviamente Desde ese lugar La gente sabe Que ejercemos Un poco ese rol Bueno Solange Muchísimas gracias Por estar hoy día Con nosotros Acá en los Reyes del Drama Fue un honor Haberte entrevistado Te admiramos muchísimo Por tus grandes personajes Que has hecho En toda tu carrera Muchas gracias Solange Gracias Cuídense chicos Chao Un abrazo Reyes del Drama Hoy día Se pusieron de acuerdo Los bots Para meterse a Reyes Del Drama Porque tenemos publicado Estas cosas Harto rato Y justo hoy día Aparecieron todos Como los haters Del rechazo Del rechazo Sí Sí Tenemos que ser Transparentar eso Empezaron a publicarnos Cosas en Instagram Y todo lo demás Pero Pero filo Son eso Son bots nomás Pero yo me metía Y cero publicaciones Entonces claramente Son bots Sí Como en Twitter En Twitter se da mucho Eso también Se da mucho Pero al final Así que Da lo mismo Sí Da lo mismo Oye otra de las cosas Hablando de los Asá Y le agradecemos A Solange Por la buena onda Se grabó En la casa De la Yeicha chilena La mansión En Chicureo Esta mítica mansión Que después ella perdió ¿Te acuerdas tú? Yo fui una vez ¿Y cómo era? Qué emoción ¿Cómo era? Yo fui una vez Porque ¿Era tan bonita Como la tele? No Era atroz Chulísimo ¿Ah sí? ¿Por qué? No Yo fui una vez Porque estaba buscando Una locación Por un programa Y me mandaron para allá Y fui Y era muy rara Tenía como Bueno Muchas piezas Que estaban como Re hechas Como que De una pieza Podía sacar como Tres ¿Cachai? Ya Y se notaba Era como muy añadidas Como muy Distinto diseño Sí Todo muy añadido Y había unas ventanas Medias raras Que estaban como En unos espacios Muy como Que se nota Que fue idea de No sé De la mitad Como que Pongan esta ventana acá Para pasar la comida Más rápido Ya Hubo mala ingeniería Y Ah Ya te cacho Me imagino que era como Mucho desorden al final Por fuera era muy bonita Pero por dentro Era mucho desorden ¿No? Sí Por dentro O sea La arquitectura De la De la casa Porque yo cuando fui Estaba vacía Estaba palarriendo Tipo Era fea Sí La arquitectura De la casa Por dentro Era fea Como que no estaban Bien aprovechados Los espacios Los espacios Más que que sea chula Porque en realidad No tenía nada Por dentro Cuando yo fui No había nada Estaba desocupada Pero era como Los espacios No estaban bien aprovechados Estaban bien Es lo que pasa con la Con la La casa de la Gelwe También La casa de la Gelwe Igual es grande Se ve como grande Pero tiene demasiado De todo Entonces la Gelwe No es como muy Y su oficina También es así También fui a la oficina De la Gelwe Y también era así La Gelwe No es paná minimalista Para nada No Entonces Muy quiche Claro Echa a perder un poco Tú dijiste que había ido A la oficina Y que era muy quiche todo Sí Fui una vez a firmar Un contrato con ella Y Y era pero Me sentía como Una feria artesanal En México En Chihuahua Sí Qué pelado No pero de verdad Tenía de todo Así como Muchas velas Muchos como santos Cosas así como Como para la suerte Mucha cosa como para la suerte Más que santos Como de religión Sino que como Cosas medio escabalísticas Oye Bueno Brujas se retransmiten En Canal 13 Ya lo sabemos Hay cosas que la gente Igual no perdona Por ejemplo Que no está La banda sonora Original De la teleserie Por temas de derechos De autor Creo que la eliminaron Si no me equivoco Sí La cambiaron En su gran mayoría La cambiaron Sí Canciones como Muy típicas Así como Había una de Ay lo leí recién La de Azúcar Moreno Sí La de Azúcar Moreno Que me encantaba Yo me enamoré De esa canción Con la teleserie Gracias a la teleserie Muerta que sencilla Ajá También Sí Que todos Nos hemos jurado Así como No sé De hecho Ahí las frases Surgió Antes muerta que sencilla Cuando no sé Tenís que ir a comprar el pan Pero tenís que ir Por lo menos Con un chapito Más o menos decente Antes muerta que sencilla No sé Claro Esa canción Era icónica De la teleserie Igual que La camisa negra De Juanes También la sacaron También Pero a mí La de Azúcar Moreno Me encanta Pero esa de Señorísima Señora Haciendo el aseo Tú estás hablando Aquí con una señora Tú no hablas Con un joven Hablas con una señora Oye Otra cosa que a mí Me llamó la atención Del último capítulo Es que aparecen Hay un crossover Con las actrices De Gatas y Tuercas Sí Que tienen los mismos Nombres de los personajes De Gatas y Tuercas Sí Claudia Burr Estaba Paola Giannini Javier Arias de Valdés María José Prieto La Carola Barleta También estaba Me encanta La Claudia Burr Una actriz Que debería volver Vamos a estar hablando De ella Podríamos contactarla Hacer lo imposible Por contactarla Sería genial Oye Bueno Estamos poniendo fin A esta parte De Brujas Porque ahora Viene Obviamente Otra sección Y La gente que nos deje Comentarios Ahí De De lo que Recuerdan De la teleserie De si compraron El álbum Y lo llenaron O no Porque yo Compré el álbum De Brujas Debo decirlo Y trataba De esforzarme ¿Cómo? Sí Yo a esa edad Estaba preocupado De la PSU Di la verdad De la prueba De aptitud académica No vengas aquí Con PSU 2005 PSU Ya Bueno No me acuerdo Si le diga el 2005 O el 2006 Pero eran esos años ¿Para qué recordarse? No Yo me acuerdo Que compré el álbum Y no lo pude llenar Pero era porque Me costaba mucho Conseguir las láminas ¿Cachai? Porque las vendían En X lugares No llegaban a Talca Claro A Talca No llegaban al pueblo Entonces Sí Era medio complicado Encontrar de repente láminas Así que la gente Que nos cuenta Si No sé si Brujas Tuvo CD Cassette Iba a decir Mira que antigua Tuvo CD Sí Ya Bueno Cassette 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 también me imagino Sí Para la época DVD El DVD Sí Del álbum me acuerdo Un álbum rosado Así grande Y tuviste ese álbum Y no te decía nada En tu casa Nada Te juro que no Te compré la lámina Sí Me compré la lámina Te juro porque Sabes que Estaban tan acostumbrados Que me gustaban las teleseries Que yo Tenía los Mamá quiero el cassette De Romané Y mi mamá llegaba la semana No pero una cosa Es tener el cassette De Romané Y otra cosa Es tener el álbum De Bruja Porque yo tenía Todos los cassettes De las teleseries Pero así como El álbum de Bruja Y intercambiabas Láminas en el colegio No Porque era el único Que lo tenía El único Lo ocultabas Lo forrabas Con papel de regalo Sí Lo forrabas con Superhéroes Con una portada Superhéroes Aquí vengo con Spiderman El álbum del mundial Claro Sí Vos con mis compañeros Ahí para jugar La pelota Una pichanguita Sí De más Así que Sí Coméntenos Si tuvieron en el álbum Si tuvieron como Los chiches de Brujas Y nosotros ponemos fin A esta parte de Brujas Porque ahora Jorge Viene algo Que nos gusta mucho Y es Te traigo Un drama Te traigo Un drama Bueno Y en Te traigo un drama Les traigo un drama Que más que drama Bueno es drama igual Pero es terror Para todos los amantes Del terror psicológico De De la violencia gráfica Esto les va a gustar Porque les traigo Una película súper buena Que es amada y odiada A la vez Jorge Y tú también la viste La vi Y sí Uno queda como con dolor De guata Después de la película Como que uno quiere Que termine Y no termina nunca Sí Eterna Yo me acuerdo que la vi Con un amigo Y Estábamos como Oh esta guapa Por favor basta Pero a la vez Como que decía Ya pero cómo va a terminar No sé Muy buena Midsommar Se llama Es una película Estadounidense Sueca Del año 2019 Que ustedes la pueden encontrar En Amazon Prime Así que Desde ya Búsquenla Déjenla seleccionada Si no la pueden ver ahora Por favor véanla Porque Cuenta la historia De una chica Estudiante de psicología Que Se entera De la muerte De sus padres Le hago Si se los voy a hacer Igual Se entera De la muerte De sus padres A causa de su hermana Que estaba un poquito Complicada la cabeza Y Esta hermana Enciende Los Medidores de gas ¿Cachai? Y Finalmente Muere la familia Completa Por monóxido de carbono Por inhalación de monóxido Entonces esta chica Comienza ahí En una Debacle mental Comienza ahí Con sus propios Demonios ¿Cachai? Comienza a estar mal Emocionalmente Y tiene una pareja Que no la apaña mucho Y que los amigos Le dicen Oye Deja esa loca No se que ¿Cachai? Y todo lo demás Entonces Claro A quien no le ha pasado Que no la trataba loco Y que necesita Un psiquiatra urgente Entonces Pasa que Un día le dicen Oye ¿Sabes qué? Mira Vamos a ir a una especie De retiro De una visita Que queremos hacer En una comunidad sueca Es algo Súper choro Acompáñanos Piola Claro Muy piola Perfecto Pero resulta Que cuando llegan A esta comunidad Lo primero que le hacen es Oye Queremos vivir una experiencia Pero con una droga ¿Cachai? Que es súper rica Como que te hace Entrar en otro plano Te hace cuestionarte Que no sé qué Como la ayahuasca Exacto Una especie de ayahuasca Y ella consume esta droga Llegan a esta comunidad Que era una comunidad Aparentemente tranquila ¿Verdad? Tenía familia Que se yo Pero poco a poco Se van dando cuenta Que esta comunidad Escondía Oscuros secretos Jorge Sí Y como que Todo se veía Muy luminoso Es que finalmente Es como una película De terror Pero de día Sí Eso es No tiene los clichés Típicos del terror Así que la gente La gente que está Acostumbrada Una Anabel Que está acostumbrada Que se yo A estas películas Como de Grandes producciones Digamos De saltar a cada rato No Claro Y del terror Un poco más predecible También ¿Cachai? Como muy muy estético Acá es todo lo contrario Es una película Que en un momento Puede que no te guste ¿Cachai? Pero de verdad Dale una oportunidad Yo llevaba 15, 20 minutos Media hora Y fuera de la escena Que es súper fuerte Cuando ella encuentra Muertos a los papás Después era como Ya ahí ¿Cachai? Ya después consumen droga Y ¿Qué más? Pero cuando se va viendo cosas O sea Que esta tribu Esta tribu Que esta secta Digamos Una especie de secta No sé Creían mucho En la renovación de la vida Y tenían unos rituales En donde Se tiraban Rituales suicidas Rituales suicidas ¿Cachai? O sea Ancianos saltando De no sé cuántos metros De una rueda Roca Y caían ¿Cachai? Y no morían ahí mismo Y los terminaban de matar O sea Ya ¿De qué más me vaya a presentar? ¿Cachai? Sí No Y quedas como Con una sensación extraña Después de ver la película Es buena Sí Es muy perturbadora Sí Así que si Usted no es muy Asido O asido Al terror gráfico Como a la sangre Y todo lo demás Que también tiene esto Y también es muy simbólica Jorge No sé si coincides conmigo Tiene mucho Muchas cosas como No sé Que la traición Que el amor Que el sexo Que hasta incesto En fin Hay muchos temas Que van mostrándose En esta película Que como les digo Ya está Lista para que ustedes La vean en Amazon Los que tienen Amazon Los que no No sé si está en internet No podemos dar link Lamentablemente Pero Sí está Pero Digamos que está No digamos que está Sí Yo Pero No la vean ahí Sí Y bueno No les puedo contar más Porque si no Pa' qué ¿Cachai? Pero Sí No hay que hacer spoiler Sí Sí hay que decir que Esta película está dirigida Por Ari Aster Que también tiene Otras películas de terror Bastante buenas También como Hereditary Ya Mira ese dato No lo sabía Buenísimo Y Esa está protagonizada Por Tony Collette Y es muy buena película Igual Esa es mucho más oscurilla Igual es bien terrible Es como más Del terror clásico O también va por esta bola De ya O sea Tiene una mezcla De las dos cosas Lo que pasa es que Acá es más Esto Es como más Más oscuro Es la verdad Sí Tiene que ver como Con posesiones Con cosas así Genial Pero es buena Es buena No es el clásico Terror Annabelle Ni Sí Ni el Conjur Ni nada de eso Sino que Es una película Que tiene un contenido Mucho más profundo Que asustar Sí Tiene buena fotografía Las actuaciones También son muy buenas Sí El terror no espera La noche Midsommar Así que Para que la vean De verdad ¿Cuánto dura Jorge? Como Casi dos horas Dos horas Dos horas y tanto 150 minutos 147 para ser exacto Sí Así que De verdad Vean a las chiquillos No se van a arrepentir Y después nos dicen Oye sí Era buena Ese ha sido el drama De esta semana Jorge Y nos despedimos Ya llegó el momento De decir adiós En los reyes del drama De decir adiós Sí Un nuevo capítulo Próximo capítulo El adelanto Ah ¿Hacemos la adelanto? No, no la adelantemos Mejor porque Tú sabes que Después pasan cosas Que no queremos Sí Es verdad Cosas que vamos a estar Comentando en algún momento Por ahí en vivo Vamos a estar Hablando Largo Desmenuzando un poquito Sí porque Los pormenores Sí Vamos a estar hablando Digámoslo Ya te quiero ver Ya te quiero ver Ya Pero se vienen buenos invitados En el próximo capítulo Eso podemos adelantar ¿Cómo así? Se vienen exclusivas Como de reyes del drama Por supuesto Así es Que estén bien chiquillos Un abrazo Jorge Sí Atentos a nuestros lives Porque se vienen también Muy interesantes Y entretenidos Sí Vamos a tener lives Con actores Actrices Se viene súper bueno Eso Entre nosotros mismos Lives con nosotros Sí tomándonos un chaguito Como la Gelwe Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Así que para que nos acompañen Un abrazo Jorge Que esté súper La gente Que esté súper bien Nos vemos Un abrazo a todos Adiós Si estás escuchando este cierre Es porque definitivamente Eres de los nuestros Y te encanta el drama Pero como nunca es suficiente Prepárate para nuevos capítulos Nos reencontramos pronto En una cita real Con ellos Los reyes del drama Voy a los La cita real